Bueno pues esto va a empezar, se da al verde, primera posición para Ronnie Núñez, seguido de Moisés Caraballo, Michael Díaz, Fernando Jaques, Sebastián Don Angelo, estoy viendo movimientos por atrás, bueno no, pero muy limpia la salida como siempre. Sí, sí, salida muy limpia, me preocupa más quizás esta en la curva número 5, me está acercando mucho Michael Díaz, nos vamos con Moisés Caraballo, vamos a ver qué tal, mira que paralelo, mira, mira por el interior, Michael se va a hacer, uy, se lo lleva calzado Moisés, espérate Michael, que no se quede cruzado en mitad de pista, no, 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 uff. Se acerca justo por detrás Andrés Espinoza, Cristian Sánchez y se les está uniendo, no, 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 ya me estaba yo emocionando. Mira, mira Moisés Caraballo por el exterior, vamos a ver por el exterior, lo adelanta sin ningún problema Sebastián y ojo porque Fernando Jaques no creo que vaya a poder aguantar la presión de Moisés Caraballo, ahí está, ahí está por el interior, ojo. Vamos a ver, no, por el exterior, por el exterior, no va a poder, no va a poder, uy, le intenta meter el coche a Sebastián, Sebastián que vuelva a recuperar la segunda posición por el momento, eh, están casi en paralelo, uy, están en paralelo, ojito, ojito que tenemos aquí lucha. Vamos a ver, vamos a ver, Sebastián que gana la posición, Cristian Sánchez muy pegado ahora mismo, muy pegado y creo que salió mejor traccionado de la última curva. Mientras tanto aprovecha este respiro Fernando Jaques, en esta pelea que hay aquí ahora mismo, uy, 3-Way, se avecina 3-Way, no, 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 3-Way aquí, no, por Dios, uy, Cristian Sánchez como acaba de adelantar a Moisés Caraballo, Moisés Caraballo que se le va por fuera y le adelanta también, ni más ni menos que Andrés Espinoza, no, no, están en paralelo. No, no, Andrés Espinoza suelta, no, no quiere arriesgarse. La temporada pasada con los GT3 eran compañeros de equipo, tanto Cristian Sánchez como Moisés Caraballo, uy, 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 ahí está Moisés esperándole para que le, para cederle otra vez el paso, efectivamente, chapó, chapó por, uy, y se vuelve a enzarzar, ojito, ahí lo vemos pasando, va a pasar ahora por línea de meta, y ahí lo tenemos, Ronnie Núñez, ganador de esta carrera, carrera en Rose América, la quinta carrera de la temporada, y la que, y bueno, la que va a dar paso al ecuador de la temporada. Se dice poco, eh, ya vamos aquí, uy, 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 que susto nos acaban de dar ahí, eh, y ahí está, después de tanto sufrir, segunda posición para Fernando Jaquez como Adaba Luces, tercera para Sebastián Don Angelo, ahí lo tenemos, justo por detrás del cuarta posición para Bienvenido Tejano.